¿Sabías que en Smash Bros. Melee, el agarre hacia abajo de Bowser no le hará nada de daño a Jigglypuff o a Mr. Game & Watch? ¿Sabías que si Kirby come a Yoshi con su transformación y este se zafa más rápido que inmediatamente, con cada salida del huevo, se pondrá más pequeño? ¿Sabías que en la sala de trofeos hay una versión de Smash Bros. para el NES y además para el Super Nintendo? ¿Pero qué? Pues, más o menos. En la versión japonesa nos muestran el Famicom y el Super Famicom con una etiqueta que dice Smash Bros. cada uno. Pero lastimosamente, no es más que un chiste. Los juegos nunca existieron. ¿Sabías que el tilt de abajo de Mario y Luigi siempre empujará al oponente muy poco independientemente de cuánto porcentaje tenga si mueves la palanca diagonalmente? ¡Qué inútil! ¡Suscríbete a Mundo N para más videos de curiosidades!